Polémica con el rapero Drake por unas imágenes en las que aparecería presuntamente divirtiéndose consigo mismo. De normal, lo lógico sería decir, chicos, no veáis estas imágenes, no difundáis este tipo de imágenes porque al final estáis siendo partícipes de un delito. Pero es que él parece orgulloso de estas imágenes y él mismo ha animado a verlas. Os pongo en situación. ¿Os acordáis que el rapero aparecía en el videoclip de Nicki Minaj, Anaconda? Pues bueno, con estas imágenes entendemos su participación en este videoclip. Un amigo de Drake, el rapero Adin Ross, le ha escrito al rapero hablando de este tema. Le ha dicho, todavía estoy vivo hermano, solo estábamos mirando tu mierda, es como una locura. Como maldita sea, tienes la bendición de tener tu voz, la bendición de actuar, la bendición de ser tú, la bendición de ser el número uno, pero también la bendición de tener un maldito misil. Y Drake se le ha tomado a risa todo, ha dicho que podría ser la introducción a su próximo álbum y ha animado a la gente a ver esas imágenes. Claro, esto nos hace plantearnos si realmente es Drake el que sale en esas imágenes o es otra persona y ha sido toda una estrategia de marketing para ponerlo de nuevo en el foco mediático. La cosa es, chicos y chicas, sabéis perfectamente que este tipo de imágenes no hay que verlas ni difundirlas, así que sea lo que sea, recordad que es un delito, aunque él se lo tome a risa. Seguidme para más al cielo.